Sean bienvenidos una vez más y en este vídeo voy a hablar un poco de cómo nos ha ido con VIXO Cómo es que hemos ganado bastante dinero con esa plataforma invirtiendo y comprando criptomonedas Qué tipo de criptomonedas hemos comprado Hemos comprado Bitcoin Hemos comprado Ethereum, hemos comprado XRP, hemos comprado Litecoin, Bitcoin Cash y también Manor Como pueden darse cuenta después de tener una caída hasta los 29 mil dólares actualmente se encuentran totalmente recuperadas Ya Bitcoin se encuentra en 49 mil, XRP a 1 dólar con 27, Ethereum 3,796 dólares, Bitcoin Cash 665, Litecoin 185.96 Cuando estuve comprando criptomonedas compré en la cantidad de 46 mil, 52 mil dólares También estuve comprando en 36, en 37 pero sobre todo estuve comprando bastante cuando cayó a 32, a 31 y a 29 mil dólares Lo que me permitió estar promediando y obtener ganancias y aquí estar cobrando también ganancias He estado comprando criptomonedas desde el mes de septiembre del 2020 Estuve comprando Bitcoin, recuerdo cuando el Bitcoin estaba en 12 mil dólares, en 14 mil dólares Cuando llegó a los 17, pensé que iba a bajar y lo que hizo fue subir a los 22, a los 24, después se fue a los 29, después se disparó hasta los 25, a los 52 mil dólares Pues bien, todas esas oportunidades vi pasar, muchas veces entré, otras veces vendía cuando tenía ganancias Pero jamás vendí en pérdidas Por lo tanto, la recomendación más importante es que ustedes jamás metan un dinero que vayan a necesitar en un mes, en una semana Ni a los 6, 3 meses por lo regular metan dinero Que ustedes piensen que no lo van a necesitar o por lo menos aseguren que no lo van a necesitar durante un año por lo menos Pero sobre todo, estar comprando de manera escalonada Es decir, comprar un poco hoy, comprar un poco la otra semana Después la otra semana, el otro mes, para que ustedes vayan promediando y no vayan a obtener pérdidas Entonces, por ejemplo, compré 52 mil dólares, después compré en 49, compré en 46, después de eso compré en 37, compré en 26 mil dólares Y el día de hoy, pues puedo decirles que me ha ido bastante bien con VIXU, comprando criptomonedas Y esto es lo que son los movimientos que ustedes pueden ver en noviembre He comprado también noviembre, noviembre En diciembre 8 de diciembre, 10 de diciembre Por cierto, les voy a dejar un enlace de un video tutorial para que ustedes abran su cuenta Si es que no saben cómo hacerlo Es muy sencillo, el video tutorial se explica con detalle Y les voy a dejar también un enlace para que ustedes abran su cuenta Un enlace de referidos Ahora, también ustedes pueden ganar de esa forma Invitando a otras personas Realmente no se gana mucho Como pueden darse cuenta Hay bastantes movimientos aquí Enero He estado comprando de 100, de 200, de 400 pesos Incluso compré 48 pesos, 342 En estos momentos, no estoy comprando Soy sincero, no estoy comprando porque está subiendo Y vamos a ver qué sucede este fin de semana Después de este fin de semana Probablemente estaré metiendo otros 10 mil o 15 mil pesos Esto va a variar Por ejemplo, aquí compré 2 mil pesos de XRP Compré 4 mil de Bitcoin A ver, vamos a ver Pesos Pesos a Bitcoin Vamos a ver Qué más hay por aquí Esa es toda la actividad Que he tenido en los últimos En los últimos días En los últimos meses Y actualmente mi balance total es de 190 mil pesos En la cual tengo invertido 138 mil En Bitcoin 13 mil pesos en Nikkei Tengo 507 XRP Que equivale a unos 12 mil pesos Tengo Ethereum Bitcoin Cash Tengo Mana Tengo VAT Tengo DAI Y tengo Truex Que eso es un regalo que me hicieron Igual me regalaron esos 2 pesos 15 centavos Tengo dólares estadounidenses Invertidos Pues bien amigo Esto Esta es la información Que tengo En la plataforma de VIXU Que realmente es muy recomendable Al menos yo si lo recomiendo Porque Es seguro Pero Sobre todo Es muy importante Que ustedes informen Un poquito más De estas plataformas Que se informen Cómo funcionan las criptomonedas Y además de eso Si ustedes quieren invertir En otro En otra plataforma Sería Bignice También ahí ustedes Pueden comprar Otros tipos de criptomonedas Si tienen alguna duda Algún comentario Lo pueden dejar En este video Que con mucho gusto Los estaré respondiendo Y saludos a todos Top 10 I got a top 10 Got my motivation high For my top 10 Got to learn from the wise women And men All my life Like na 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 For my top 10 Top 10 High For my top 10 I got to learn from the wise men